Saludos muchachos. Bueno, vamos a hacer aquí un plantoncillo de estos de tabaco para que veáis más o menos cómo se hace. En este tiempo que estamos, daros cuenta que faltan apenas un par de semanas para entrar en primavera, es el tiempo ideal para empezar a hacer todos los plantones, digamos, para que llegue la primavera tenerlos, digamos, agarraditos y para sembrarlos ya directamente en la tierra. Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, hacer un plantón, ya sabéis, ya me visteis el otro día cómo se germina el tabaco. Aquí veis los tabaquitos germinados y, bueno, para hacer el plantón es tan sencillo. Vamos a coger aquí, aquí vamos a hacer un huequecito, no muy grande porque lo que es este, el tabaco, no es una planta que vaya a tener una raíz ahora mismo muy grande. El tabaco al principio tarda bastante. O sea, y ahora es tan fácil, se coge con mucho cuidadito. Algunas se romperán, pero otras, ¿eh? Ahí veis, ¿eh? Con mucho cuidadito. Y ahí veis el plantoncito de tabaco. Tan sencillo como eso es hacer un plantón de tabaco. Ahora, estos plantones podéis hacer una cosa. Los podéis dejar en un sitio, tener cuidado con que no se os sequen, o sea, dejarlos, incluso los podéis dejar donde le dé mucho la luz, pero a la sombra, o sea, donde coja toda la luz del día, por ejemplo, incluso lo podéis poner, daros cuenta aquí, por ejemplo, yo lo podría poner en la terraza y hacerles así como, o bien un tipo invernadero, o como siempre os cuento, por lo menos ahora al principio, para protegerlos de diferentes cosas, como las inclemencias del tiempo, daros cuenta que ahora en este tiempo tan pronto, te hace un día como esta tarde que, bueno, mirad, puedes estar en manga corta, como luego esta noche te salía a hacer frío, mañana te cae un hielo que te cagas y te jode todas las plantas. Entonces hay que protegerlas. Por otra cosa, vosotros daros cuenta que os digo que muchas veces en este tiempo los bichos, mirad, venid un poco, daros cuenta por aquí, aquí veis, aquí veis los ajitos, es quizás de las pocas cosas que los bichos no se comen las hojas. Los bichos, los ajos y las cebollas si están grandes, pero de que están empezando a brotar, por aquí tengo sembradas cebollitas de semilla, luego os enseñaré alguna cosilla más. Por aquí tengo de semilla y se las van comiendo, pero es que daros cuenta, vosotros daros cuenta, veis, esos son digamos un tipo de cardo, lo veis ahí, pues mirad, todo esto, los veis, van saliendo, en esta tierra van saliendo muchos oscarditos de estos pequeñitos, pues daros cuenta como se lo van comiendo los bichos, incluso eso, incluso los carditos, o sea, se van comiendo prácticamente todo ahora en este tiempo, porque los pocos brotes que digamos les gustan, los brotes tiernos, pues se los van ronchando de su alimento, a ver qué vamos a hacer. Entonces, pues hay que protegerlos un poco los plantones, porque eso, porque se los afeitan. Y bueno muchachos, pues ya hemos visto otra cosilla, eso, que somos uno, que soy otro tú.